El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar nuevamente ahí conectados. Hoy es viernes, así que sobra decir que feliz día, porque eso es una redundancia. Llueva, truene, relampaguea, haya pico y placa, extendido, corto de por vida, es viernes y eso hace el día muy feliz. Y sobre todo tenerlos ahí a ustedes detrás de la pantalla, solo hay un pequeño inconveniente. Que Leonardo dejó este hogar abandonado y salió y se fue y me dejó como madre soltera aquí ejerciendo la maternidad y la paternidad de este programa. Pero me siento bien acompañada por ustedes que siempre nos dan la mano y juntos tejemos hogares aquí todos los días. Hoy no será la excepción, así esté yo solita. Tenemos un tema bien interesante porque a propósito deben estar ustedes en este momento ya almorzaditos, pero vea, con los niños. Abra la boca pues, mientras vemos paso a paso, entretengase ahí, que usted abre la boca y lleve. O jugando al avioncito, o inventándose mil estrategias para que los niños no queden llenos, porque ellos habitualmente quedan llenos, sino que nosotras quedemos llenas de conciencia, de conciencia tranquila porque han comido lo que queremos en la cantidad deseada, así sea un poco más para ellos de lo que necesitan. Cuando hemos tocado estos temas de alimentación complementaria aquí en Paso a Paso, siempre resultan ser un hit. Son temas taquilleros porque obviamente es un gran dolor de cabeza de las mamás y los hemos tocado siempre tal vez como métodos, ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es la manera indicada? Pero hoy tendremos más que un método, porque hablaremos de la alimentación complementaria y el vínculo. ¿Qué tiene el vínculo, en especial el materno, que ver con la alimentación complementaria? ¿Cómo se da esa transición y por qué realmente debemos preocuparnos la mamá o las mamás? ¿Y a qué definitivamente no debemos gastarle como tanta angustia? Estoy muy acompañada hoy de Aura, que si me descuido se va a tragar el set, y quiero invitarlos de una vez a que se comuniquen si tienen dudas sobre la alimentación, hoy es el día para que las resuelvan. ¿Qué es que mi hijo prefiere la teta y no quiere comer nada? Pues hablaremos de ello. ¿Qué es que tengo que hacer mil estrategias? Hablaremos de ello. ¿Qué es que no come proteína? Hablaremos de ello. Hoy vamos a resolver aquí todas las dudas, pero apuntándole más hacia esa relación que tiene la alimentación con el vínculo. ¿Usted siente que es una mamá muy estresada y cuando empieza a atar los cabos se da cuenta que su hijo no come? ¿Tendrá eso algo que ver? Pues esas son las dudas que hoy trataremos de evacuar aquí en Paso a Paso. Así que la línea está abierta, 268-6033, para que nos acompañen, mientras le mandamos un saludo bien especial a Leo, que está viajando, para llevar su talento a otras regiones de Colombia. A Leo lo extrañamos un montón, pero aquí seguimos haciendo el programa. Vamos a conectarnos entonces con este video, que aunque está en inglés, las imágenes, porque el texto es realmente poco, las imágenes hablan por sí solas. Es un proceso que ustedes van a ver, que seguramente ya muchas hemos recorrido, con el que nos vamos a sentir absolutamente identificadas. Otras que quizá apenas van a comenzar ese camino pueden llegar a asustarse, pero al final la idea es que entiendan que todo lo que pasa en términos de la alimentación, mientras ellos se adaptan, es absolutamente normal. Aquí está esto y ya volvemos. Bueno, les quedo viendo el del proceso, mientras los niños se adaptan. Vamos a ver si alcanzamos a tenerlo listo, pero de todas maneras aprovecho este video que rodó ahí para contarles que nuestro tema de hoy tiene que ver con un taller que va a dictarse la próxima semana, de nuevo a cargo de Universo de Familias, para que ustedes asistan y hablará o tocara justamente el tema de la alimentación complementaria y el vínculo. Sin embargo, ahorita les tendré más detalles de ese taller al que obviamente hoy habrá sorpresas y cupos para que asistan a él, mientras nosotros nos dedicamos bien a desarrollar y a profundizar en el tema aquí en Paso a Paso, en esta horita que tenemos. Allá sí, obviamente, lo desarrollan y podrán aclarar mucho más, digamos, íntimamente las dudas e individualmente, porque como siempre decimos, cada niño, cada caso y cada familia es distinta. Por lo pronto, démosle paso entonces a nuestra vida real. Aquí está Sara Isabel con nosotros, que es la mamá de Aura. Aura tiene... 14 meses. Eso viene siendo, un año y dos meses. Un gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te ha estado aquí? ¿Eso significa que esta señorita inició alimentación complementaria ya hace un buen tiempo? Sí, pues te cuento que la teoría dice que a los seis meses, pero yo intenté pues como que la... que siguiera un proceso natural en ella. Y me empezó a recibir comida más o menos a los seis meses y medio y a comer como tal a los siete meses. Fue pues como... ¿Pero porque ella lo quiso recibir o porque tú trataste de iniciar el proceso desde antes? Realmente yo desde los seis meses le estaba ofreciendo comida, ¿cierto? Porque ya cumplía pues como con las características para recibir la comida, pero ella no mostraba pues... O sea, sí mostraba interés, pero no para comérselo. Para jugar. Se lo untaba, se lo untaba, se hacía mascarillas, ella experimentaba un montón, pero no comía. Más o menos a los seis años, a los seis meses y medio, perdón, empezó ya a llevarse la comida a la boca y desde los siete meses fue que ella empezó como a comer como tal todo lo que le servía. ¿Tú tranquila, relajada o con cierta preocupación? ¿Consultaste, averiguaste? Mónica, a veces como un dilema porque uno consulta, yo me formé, pues hice talleres de BLW, que es la alimentación que es con trozos y no con papillas, averigué un montón, fui a talleres, a cursos, a todo, pero finalmente en el corazón a uno sí le queda como la duda porque la presión social es muy grande. Entonces ellos todo el tiempo están experimentando y lo que a uno le enseñan es que el niño se tiene que comer toda la sopa que le sirven, que el niño tiene que, a los nueve meses ya tiene que comer de todas las frutas y por ejemplo ahora hay frutas que todavía no le gustan. Eso te iba a preguntar, ¿cómo come ahora hoy? Ahora come bien, pero entonces cuando uno implementa pues una alimentación que sea como respetuosa con el niño, necesita ser muy paciente y ofrecerle como muchas opciones para que ellos elijan qué quieren comer. Entonces a veces es un poquito agotador porque yo por ejemplo hoy hice chicharrón para el almuerzo y no quiere. Entonces tener ahí también de pronto un pedacito de pollo sudado o tener también el pedacito de carne. O sea, tú no eres de las que dice, ah, pues que no coma, eso es lo que hay, si le da hambre más tarde pedirá. No, tú buscas un plan con tal de que coma. Yo intento tenerle varias opciones, pero a veces si no quiere, pues no quiere. O sea, a veces le puedo presentar todas las opciones de carne o todas las sopas o arroz, papa y no quiere. Y lo que me dice la teoría es que no me preocupe. ¿Papa? Lo que me dice la teoría es que no me preocupe por eso, ¿cierto? Igual uno como te dijo. ¿Y de la teoría a la práctica? O sea, ¿realmente uno logra no preocuparse? No, uno siempre tiene la preocupación ahí porque, como te digo, la presión social es muy fuerte. Me ha pasado mucho que otras mamás o la familia, pero la niña, porque además ahora es una bebé pequeña. Allá iba yo. Ahora es una bebé pequeña, siempre en crecimiento y desarrollo. Me han dicho, es que ya está por debajo de la media, ya está como, bueno. ¿Qué tan por debajo está? Pues, mira, ahora tiene 14 meses y pesa 7,800, 7,900 gramos, ¿cierto? Eso es dentro de lo normal, pero mide 70 centímetros. Y eso está por debajo, como en lo que llaman riesgo de bajo peso, pues, o riesgo de baja talla. ¿Y cuál es la explicación médica? No, la explicación médica... No, es que come poco, que está mal alimentada, que es genético, ¿qué? Pues, ve, la médica de la IP siempre es como, no, es que tenés que fijarte si es que no está comiendo de pronto. Bueno, nos mandaron incluso a endocrinología. Y finalmente la conclusión de los expertos siempre es que la mamá no es alta, el papá no es el más alto del mundo, los dos somos delgados, pues, ella no tiene a quién salirle grandísima y gorda, pues, no hay de dónde. ¿Qué pasa entonces con esa presión social? ¿Cómo la manejas? Ay, Mónica, a ver, yo me baño con aceite todos los días. ¿Con teblón? Eso, con teblón. Pues, realmente hay dos cosas que me han ayudado mucho. La primera es estar, pues, como muy empoderada, ¿cierto? O sea, tener la información de fuentes confiables. Entonces, he consultado nutricionistas, pediatras y personas que estén como muy alineadas con esa crianza que yo le quiero dar ahora, que es una crianza muy respetuosa. Y desde ahí, pues, me han dado mucha tranquilidad. Y lo otro es, evidentemente, pues, estar acompañada de otras mamás que están viviendo lo mismo y darme cuenta que mi hija no es la única que de pronto presenta una talla más bajita o que de pronto presenta una talla más grande, a pesar de que estamos implementando las mismas estrategias con ellos para la alimentación y para todo eso. ¿Cómo combinas tú la lactancia con el tema de la alimentación? Bueno, mira, yo a ella todavía la alimento y cuando... Ay, amor, te suelto. Despacio. Y cuando estaba... Después del año, dejé de ofrecerle lactancia a demanda, sino que simplemente cuando ella me pide, normalmente le doy, pues, leche. Pero ya no le ofrezco todo el tiempo, porque ya sí me gusta que se entretenga con otras cosas, que me reciba la comida. ¿Sigue jugando con la comida? Sí, total, obviamente. Es su prioridad. Sigue experimentando, sí, sigue experimentando, pero ya obviamente pues come mejor. Y lo que sí es que yo no le niego. Entonces, a veces, por ejemplo, me pasa ese fin de semana, estábamos almorzando, y ella me dijo, tete. Y yo dije, pues, sí, o sea, ¿quieres tete? Yo te doy tete, porque además yo sé que pelear con ella no me funciona, si ella se ofusca, ya no me va a recibir la comida de todas maneras. Que funciona además como uno de los grandes principios del destete respetuoso, no ofrecer, pero tampoco negar. Nos vamos a la línea, ahí está Alejandra, la mamá de Miguel Ángel. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandra, bájale, porfa, el volumen a tu televisor. No, hola, Mónica, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo come Miguel Ángel? Come súper bien. ¿Y qué has hecho? No, pues, Mónica, cuando yo la alimenté los seis meses, y usted de los seis meses, le comencé a dar a probar. Sí. A veces me recibía, otras veces no, pero yo nunca me preocupé. Cada día le daba alimentos nuevos, alimentos que sí podía consumir, estaba muy pendiente de no darle lácteos hasta el año, pero ese muchacho come súper bien. Entonces, yo quería decir que no se preocupen tanto, desde que uno lo alimente, que no se preocupen tanto de poderles comer o de estresarlos, porque creo que eso no es bueno. En cambio, sí. Que confíen. Que sí, que él cada día va probando alimentos más buenos y le dan más el apetito cada día. Pero ese muchacho, tiene el peso ideal y come de todo. Está rico de basura, todo lo que le echen. Sí, Mónica, muchas gracias. Pues, Alejandra, qué rico tu experiencia, y que la compartas de esa manera, como con un parte de tranquilidad, de confianza, sobre todo en el ritmo y en el proceso de cada hijo. Ellos confían 100% en la mamá. Yo no sé por qué nos cuesta a nosotros tanto confiar en ellos. La persona a la que más confía en el mundo es en la mamá, pero nosotros dudamos un montón de todo lo que hacen, de sus capacidades, de su desarrollo, y en eso a veces nos falta. Porque, desafortunadamente, Alejandra y a quienes nos ven a esta hora, ese no es el común de las historias. Me imagino tú, que estás ahí metida con el cuento de la alimentación, de la gente encima, veas que no come bien y por eso es tan chiquita. Te has encontrado un montón de historias en los que de verdad la preocupación es que no come nada. Sí, realmente a nosotros nos ha pasado algo muy gracioso con Aura, y es que es mi primer bebé y hace muchos años en la familia no había bebés, entonces no tenemos cómo hacer una comparación. Entonces, uno a veces se preocupa mucho como por cosas que terminan siendo normales, Cierto, aunque uno no sabe que son normales, pero al momento de comparar, que no es lo ideal, pero si uno se pone a mirar, hay bebés que realmente tienen problemas con la alimentación, que realmente tienen problemas con la actitud, que realmente tienen problemas de talla y peso. Mi hija sí es pequeña, pero cognitivamente su desarrollo ha sido normal, pues todo lo demás va súper bien y realmente Carlos González dice que si tu hijo está bien, sonríe, juega, camina, su desarrollo cognitivo es correcto, y todo lo demás, ¿para qué lo quieres gordo? O sea, ¿quieren más pruebas? Sonríe, juega y camina. ¿Para qué quiere una niña gorda? Y duerme bien, pues todo lo demás en su desarrollo está súper bien. Muy bien, pues creo que es una muy buena historia para acercarnos a lo que será el desarrollo de este tema que tiene que ver con la alimentación y el vínculo, obviamente el vínculo que se empieza a establecer mucho más fuerte con la madre porque es la proveedora de la alimentación, en ocasiones ojalá siempre con lactancia materna exclusiva, en otras con el biberón, con lo que sea, con la fórmula, pero ahí está la mamá dándole lo que le dé con todo el amor del mundo y eso hace por supuesto que el vínculo se fortalezca. ¿Cómo influye, cómo aporta, qué tiene que ver ese vínculo a la hora de iniciar la alimentación complementaria? Pues es lo que desarrollaremos al regreso con nuestras expertas. A ustedes dos, muchas gracias. Pulguis, tú te puedes quedar. Gracias por invitar. Y le vamos a decir que gracias por acompañarnos y por compartir la historia. Muchas gracias a usted. Porque creo que es una historia que genera bastante identificación en quienes están pasando por el proceso. Nos vamos a ir al corte, acá está el dato, ya regresamos. El dato de hoy dice que la cantidad de enfado gratuito y de irritación que surgen de nuestra expectativa de que un niño de corta edad se adapte a nuestras propias ideas sobre qué, cómo, cuándo ha de comer resulta a la vez ridícula y trágica. Esto lo dice nada más y nada menos que el padre de la teoría del apego, John Bowlby. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí estaba María Clara, como raro, un conejo cantándole a un elefante, pero en todo caso, con esa canción, nos hemos levantado mucho cuando hemos hecho cosas mal hechas. Bienvenidos todos esos videos que quieran compartir de esas primeras y únicas experiencias de sus hijos en casa, en cualquier lugar del universo. Aquí son bienvenidos. Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Seguimos esperando también las grandes citas pequeñitas, esas frases célebres que, como papás, a todos nos sobran, abundan y cada día llega una nueva. Anótenla de una y envíenla paso a paso para que la tengamos aquí en nuestro banco de grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de alimentación y vínculo y aquí están nuestras expertas. Está experta número uno, Aura, que ya la presentamos. Y vienen a nuestra set de dos personas muy queridas, también ya como de la casa. Hoy me tocó a mí atenderla solita, pero prometo hacer mi mejor esfuerzo. Está Margarita Alviar, que es trabajadora social, magíster en terapia de familia y de pareja, creadora de Universo de Familias, que siempre está de la mano, con paso a paso ahí, sugiriendo temas, invitándonos a sus talleres, regalando cupos para que ustedes puedan asistir. Y Carolina Gómez Jaramillo, que estuvo recientemente por acá y de nuevo nos visita, es nutricionista, dietista, consultora internacional en lactancia materna, con diplomado en nutrición infantil. A ambas, bueno, otra vez gracias por estar acá. Hoy con este tema que a ustedes las apasiona más que a nosotras, porque a nosotras nos preocupa más de lo que nos apasiona. Pero también nos llega a preocupar a las que somos la más. Muy bien, pues cuando hablamos de alimentación y vínculo, o mejor dicho, el taller, justamente que ustedes van a dictar, se llama Más que un método. Siempre que hablamos de alimentación tratamos del método, el baby led winning o si la papilla, bueno, el método que cada mamá elija. Uno se hace de verdad muchas expectativas cuando va a preparar la primera sopa y esto cómo se hace. Entonces la pediatra le dice, vea, que dentro de la carne, el tamaño de la bolita hay un ping-pong y no sé qué. Y uno llega a preparar la sopa y... Boca cerrada, eso no entra. ¿Por qué más que un método? ¿Por qué decidieron llamar esto así? Porque las mamás se preocupan mucho por con qué método empezar. Si el baby led winning, si el bliss, si los triturados, las papillas, las compotas o los licuados. Entonces, más que el método que se escoja, si bien hay unos que son más recomendados que otros, más que el método que se escoja es la forma como nosotros le vamos a ofrecer esos alimentos al bebé y cómo esa mamá lo va a percibir y cómo ese bebé lo va a disfrutar o las personas que están alrededor. Margarita, que es la doña experta en vínculo, ¿cómo se relacionan esas dos palabras? ¿Qué tiene que ver? Dirán muchas el vínculo que yo haya establecido con mi bebé a la hora de iniciar la alimentación complementaria porque eso, sin duda, la alimentación complementaria marca un hito como en la historia de toda mamá. O sea, uno es ansioso, ya casi mañana empiezo y la primera sopa y la primera fruta y qué cara hará y cómo ir a reaccionar. Y a veces es muy frustrante porque tenemos unas expectativas gigantes, pero ellos no. Exacto. Es que venimos en un proceso con ellos durante aproximadamente seis meses donde se ha venido formando un vínculo, donde lo hemos alimentado con lactancia y de la noche a la mañana van a aparecer en la vida del bebé un montón de otras cosas que son nuevas y que le muestran una forma de relacionarse con el mundo absolutamente diferente. Lo que está viendo es un universo gigante al que ese bebé va a entrar, pero lo que nosotros estamos viendo es que el bebé se va a tomar la sopa porque en este momento va a empezar a vivir de sopa, de carne, de verdura y de fruta. No estamos desde la perspectiva mirando qué es ese mundo tan nuevo, tan divertido, tan lleno de sensaciones, de olores, de texturas, de sabores nuevos al que los bebés van a empezar. Se convierte en frustrante precisamente por esa expectativa tan gigante, además porque ya los hemos tenido varios meses ahí velándonos la comida que nos comemos. Y porque nunca nos han dicho que no. Exacto. Y siempre están velando, como queriendo coger lo que uno está comiendo. Así no se da para comer. Exacto. Y es eso, porque somos nosotros los que tenemos la expectativa de que ellos se lo van a comer. Y nosotros creemos desde nuestra razón que eso los va a alimentar. Pero lo que va a pasar con ellos es que van a entrar en un periodo de descubrimiento. Yo creo que a Aura le fue muy bien porque ese proceso de descubrimiento antes de alimentarse fue solamente de un mes, pero hay niños que se llevan más meses, hay niños que rechazan eso y no es cuestión de que nosotros nos frustremos, sino de sintonizar con eso que el bebé está viviendo y ahí es donde viene la relación con el vínculo, con esa conexión que nosotros tenemos con ellos. Es leer qué es lo que ellos están expresándonos, qué nos están diciendo, qué es lo que ellos están sintiendo con eso nuevo que ha llegado a sus vidas. Nosotros queremos que coja esa bola de banano y se la meta a la boca y se la trague, pero ella no sabe tragar nada más que leche. No ha tragado absolutamente nada más. En este momento va a oler y a tener algo cerquita. Hasta este momento se han metido juguetes a la boca, se ha metido el control, ya es todo lo que ha podido, pero no se ha metido comida a la boca. Entonces, primero que todo, quitar de nuestra expectativa adulta la idea de que van a coger ese pedazo de zanahoria, lo van a masticar y se lo van a tragar. Ellos tienen que desarrollar otro montón de habilidades para lo que los empieza a entrenar precisamente esa etapa de la vida, con su desarrollo, que van a hacer pinza con su manito, que van a empezar a coordinar movimientos para tomar algo, llevárselo a la boca y todo lo que implica, pues ya Caro nos hablará más, desde la parte técnica, el proceso de aprender a comer. Ellos, desde nosotros, los papás y los que los estamos acompañando, necesitan es que confiemos en lo que ellos nos están diciendo. Si no quiere, no quiere. No pasa nada, porque lo que lo va a seguir nutriendo es la leche y el vínculo con los papás, con la familia. Muy bien. Vamos a ir a la línea, porque está Manuela, la mamá de Tomás. Manuela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vas, Manuela? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿tienes dudas con este tema de la alimentación? ¿Cuánto tiene Tomás? Sí, señora. Él tiene 14 meses. Ah, igual a nuestra experta número uno aquí hoy en Paso a Paso. ¿Cómo te ha ido con la alimentación complementaria? La verdad ha sido un poco frustrante, ha sido muy difícil, porque, o sea, mi niño es delgadito, ¿cierto? Él es delgadito, pero tiene una talla, pues, buena para su edad. Lo que pasa con él es que es muy difícil, o sea, yo siempre lo ofrezco todos los días, le insisto, pues, es con algo diferente, banano, pero él lo ignora completamente. Se lo doy en todas las presentaciones que puedo y no, el niño no recibe. Muchas veces me dicen, es que él está entetado, eso es porque, porque usted todavía le da teta, pero no, o sea, ¿cuántas personas no han podido, o sea, ofrecer una alimentación al niño y todavía el niño se sigue alimentando? Cuando tú dices que no recibe es nada, es que no recibe nada, en este momento está solo, exclusivamente con tu lactancia materna, o qué alimentos recibe, aunque sea en pocas cantidades. No, o sea, él recibe la lactancia materna. Yo, aparte, pues, las sopitas, frutas, papillas, cereales, compote, pues, todo, él tiene todo, él a veces come, sino que él ha sido como de un mal comer, en su desarrollo cognitivo está súper bien, él ya camina, él quiere hablar ya todo, se sube al carro, o sea, todo. Muy bien. Él es muy avispado, entonces, me gustaría saber si me debo preocupar, porque él es un poquito difícil. Ok, Manuela, muchísimas gracias por comunicarte. ¿Se debe o no preocupar? Bueno. O más bien, ¿se debe despreocupar? Como que ya preocupada está. Ya está, ya está preocupada. Bueno, el caso de Manuela, me recuerda otro caso, que también estoy acompañando justo en este momento, también, de una familia que su bebé realmente no comía, era nada, 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 solamente pecho, y cuando empezamos a profundizar, la persona que lo cuidaba, no tenía una buena relación con la comida, entonces, el bebé no la veía comer, y ella como que era muy desganada, como lo que conocemos como muy desganada, y ya cuando el bebé está con los papás, al verlos comer, al ver el disfrute, la tranquilidad que le muestran al momento de comer, él se anima, ¿sí? Entonces, hay que mirar ahí, pues afortunadamente tiene un buen desarrollo, un buen crecimiento, o sea, que no se ha afectado esa parte, hay que mirar cómo se está dando la introducción de los alimentos, porque inconscientemente esa preocupación, porque el bebé no come, nos puede llevar a empezar a hacer gestos, o hablarlo con las otras personas de la casa, entonces, el decir, no es que no come nada, o cuando le ofrezco la comida, ya me va a dejar todo, sí, como esas cosas pueden hacer que el momento de la comida sea estresante para él también. Que lo asocian a un momento maluco, que pereza, que jartera sentarme a comer, pues los dos, eso le pasa a la mamá, para los dos, sí, entonces, incluso he llegado a ver chiquitos que ven en la cuchara, y ya se ponen a llorar, o ven la silla, y lo que hacen es arquearse, porque no quieren sentarse ahí, porque ya saben qué es lo que viene, lo que les espera, sí, entonces es un momento, que nosotros tenemos que hacer una historia, un poquito más completa, para ver qué hay detrás, por qué no quiere comer, ¿qué pensaría mi chiquita Florencia, cuando yo le he mostrado el pollo con yogur, para que comiera? Un pollo con yogur. Claro, pero entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, esta es la situación, que representa casos así por montones, que de hecho ya has mencionado, qué es lo que hay que hacer, y cómo le pueden dar la vuelta, para que no sea un momento maluco, porque de entrada llegan los dos prevenidos, ya saben que es difícil, ella arrancó diciendo, ha sido muy difícil, es muy complicado, ¿cómo cambiamos el chico? Bueno, una de las cosas es empezar a enamorar a Tomás, de la alimentación, es empezar a enamorarlo, lo que nosotros buscamos, desde los seis meses, es que ellos generen casi que un vínculo con el alimento, que ellos disfruten el momento de comer, que si le vamos a ofrecer un mango, un banano, un pedazo de muslo, lo que sea, él sea quien quiera cogerlo, y llevarlo a su boca, y que la persona que lo está acompañando, tenga pues como algo de sonrisa, pues algo que esté como, qué rico que lo estás haciendo, por ti mismo, que se le permita ensuciarse, que se le permita tirarlo al piso, o sea, porque él en ese momento también está explorando, desde los seis meses, todo eso, y no va a hacer ese movimiento, como lo decía ahorita, Márgara, sino que él va a explorar, entonces es retrocedernos un poco, hasta los seis meses, y en algunas cosas, es mejor consultar con un nutricionista como tal, que es el que puede identificar, que cuál es ese factor, que puede estar interfiriendo, porque enamorarlos de la comida, no es llegar a regarles un paquete entero de gomitas, o de chocolate, exactamente, que es lo más fácil, porque a veces uno por no dar la lucha, y la pelea, opta por lo más fácil, como por ejemplo el yogur, que es dulce, claro, por eso yo le he echado el pollo, exacto, entonces, sí, no, es mirar muy bien, cuál es la selección de los alimentos, que yo le voy a dar, porque si yo digo, no, al menos que coma algo, que se coma un yogur y unos chitos, pero que coma, en realidad, estoy cumpliendo el objetivo, si él se come eso, ¿cierto? no lo estamos cumpliendo, entonces es, mirar, qué estamos haciendo alrededor, para, para poder enamorarlo a él de la comida, muy bien, en este tema, otra de las grandes dudas, emocionales, incluso, que ahí entra mucho el juego de la emoción, es que creemos que con la llegada de la alimentación complementaria, aparece el fin de la lactancia, o por lo menos, pierde protagonismo, y olvidamos el significado de complementaria, muchas mamás empiezan a elaborar ese duelo de la alimentación complementaria, porque creen que ahí se va a acabar la lactancia, o muchas esperan con mucha ansiedad, el inicio de la alimentación complementaria, porque creen que hasta ahí va a ir la lactancia, yo creo que es muy importante, y al revés, informarse, cuando las expectativas de esa alimentación complementaria, son tantas, como suele ocurrir, ya no queremos que nos pidan más, porque nos sentimos culpa, que prefieran la teta, como decía ella, ahora es que todo el mundo me dice que está entetada, claro, y lo que, y la creencia popular y errónea, es que el pedazo de brócoli, o la bichuela, o la zanahoria, lo va a alimentar más, que la leche materna, la leche materna, sigue siendo el protagonista, de la historia alimenticia, nutricional, y afectiva del niño, durante un periodo muchísimo más largo, los seis meses son el inicio de la relación del niño con el mundo, desde lo que se puede comer, desde lo que puede oler, desde lo que puede tocar, pero no, y es el comienzo, para que el niño empiece a encontrar también el gusto que tiene por determinadas cosas, no tenemos que luchar para que el niño, estoy luchando para que se coma el brócoli, es que sí, todos tenemos gustos, y todos tenemos placeres, y a no todos nos gusta el brócoli, a no todos nos gusta la remolacha, a no todos nos agrada el sabor del pescado, del pollo, lo importante con ellos, es empezarlos a conocer también, desde sus propios gustos, y entender, que a veces nuestro hijo, no va a querer banano, ni avena, o no le gusta tanto el pollo, nosotros vamos a ir conociéndolo, y va a ser otro descubrimiento más, de lo que nuestro hijo es en el mundo, con qué alimentos le gusta relacionarse, con cuáles no tanto, y confiar. Mientras todo ello sucede, qué va pasando caro con la lactancia, o sea, uno dónde la mete, yo me acuerdo que yo decía, pero ya no está muy lleno, y le voy a dar más, si es de sobremesa, o es de entrada, o es de postre, o dónde se la doy. En realidad, la leche materna, sigue siendo la entrada, el plato fuerte, el postre, la sobremesa, todo, no es que sea un sustituto, ni se sea antes o después, él puede empezar a comer, y pedir, y luego terminar de comer, y luego volver a pedir. O sea, sigue siendo, entre comillas, a libre demanda. Sigue siendo a libre demanda siempre. Y algo que quería también contarles, o algo que nos había dicho también Carlos González, hace un tiempo, hablando ahorita del valor nutricional de los alimentos, versus el valor nutricional de la leche materna, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, la leche materna con el tiempo, en vez de convertirse en agua, se vuelve más bien es mantequilla, porque aumenta mucho más el contenido de proteína, y mucho más también el contenido de grasa, entonces para ellos también va a ser muy significativo, incluso después del año de edad, que es donde vienen, por ejemplo, cuando ellos empiezan a ir a la guardería, dos añitos más o menos, ahí la leche materna le aporta muchísimas defensas también, que le va a ayudar con todo ese montón de virus de la guardería. Y además de que aumenta todos esos componentes nutricionales, los componentes emocionales se van aumentando con la madurez, y el desarrollo cognitivo del niño, que va siendo más consciente de quién es su verdadero alimento, de ese momento especial que cada, que los dos empiezan a disfrutar más, una madre que ya domina la lactancia, y un niño que sabe que su madre está ahí para alimentar, entonces eso es bien importante, porque no solo alimenta el cuerpo, sino el corazón, siempre lo he dicho. Ahí está Sandra, la mamá de Dylan, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué edad tiene Dylan? Seis meses. ¿Y ya empezaste? ¿Estás ahí en ese proceso? ¿Tienes dudas? Sí, tengo dudas, estoy en el proceso, pero ¿qué pasa? Que mi bebé, desde que empezó la comida, pues que yo ya le empecé a dar la sopita, él ya no quiere seno, y yo le insisto y le insisto, pero él ya no quiere, entonces pues igual la sopa se la toma, se come las fruticas, y yo también quería saber sobre lo que dice la experta, que dice que no importa la cantidad, sino pues que al menos coman lo que ellos quieran, como la cantidad que no sea, pues es bastante, y en cuanto a la leche materna, eso, que sí me dio como tristeza, porque ya me la rechaza, ya no quiere, pues yo le insisto y no nada. Sandra, muchísimas gracias por llamarnos, y dos preguntas súper valiosas, el caso opuesto, antes estábamos preocupados por cómo la alternamos, y ahora ella está preocupada, porque definitivamente la dejó, ya no quiere. Puede ser algo que se llama una huelga de la lactancia, y aquí, ¡Ave María! ¡Faltaba en mi huelga! ¡Ahora se huelga de lactancia también! Entonces, aquí en esta huelga, hay algo que se puede utilizar, y es que ellos a veces, sea por ejemplo, porque están enfermitos, o porque la mamá, digamos que se fue un rato a trabajar, o digamos que sí la mordió, y hubo un sobresalto, entonces ellos pueden tener como, un cierto temor, bueno, o una sensación ahí, entonces ahí lo que se puede aprovechar es, en el momento en el que estén casi dormiditos, pues que él esté dormidito, intentar amamantarlo, o sea, ponérselo cerca, cosa que él lo sienta, y vuelva nuevamente y lo busque, y nuevamente retomar el pie a pie, o sea, estar muy cerquita, cargarlo mucho, poner un ambiente como más tenue, más de calma, para que él nuevamente vuelva, y puede volver a tomar el pecho, es muy probable. ¿Cuánto insistir? ¿O hasta dónde insistir? Porque si definitivamente no, pues no. También es hasta que la mamá quiera, porque hay una cosa, y es que ella está manifestando que ella quisiera volver a tenerlo. Exacto, pero si es el niño el que no quiere, ¿hasta dónde insistirle? Es muy poco probable, que un niño de seis meses, se destete ya del todo, es más una huelga, es más una huelga de lactancia, y esto puede ser por un tiempo corto, o sea, ocho días, quince días, entonces todo depende, como del entorno que ella tenga, el apoyo que ellos tengan, pero que lo continúe intentando que puede pasar. ¿Y el tema de las cantidades? Con el tema de las cantidades hay algo y es, nosotros como adultos, vamos a decidir qué alimentos le damos, y ellos van a decidir, de lo que yo le ofrecí, qué se comen, y en qué cantidad. Exactamente. Porque es la angustia de todas, ¿no es que hasta que no quede el plato vacío? Sí, pero mira que ahí, por ejemplo, ¿esa regla se mantiene? Esa regla se mantiene. ¿En el tiempo? En el tiempo. Es sobre confianza. Ahora, aún, aún se mantiene, en la adultez. Sí, yo quisiera que alguien decidiera por mí, come menos de eso. Hasta aquí, hasta aquí comes. Pero ahí tocamos un asunto muy importante, y es el de la regulación. Los bebés se autorregulan, en sus procesos biológicos. No es como nosotros, que necesitamos quien nos regule, para no comernos de más, lo que no necesitamos. Pero nosotros, como mamás, como papás, como adultos, y como profesionales, tenemos que saber, que los niños se autorregulan, en sus procesos biológicos, y tenemos que confiar, en su naturaleza. Ellos mismos van a decidir, de la oferta que yo le dé, y esa es la responsabilidad, de los adultos, qué responsablemente, le quiero dar yo a mi hijo, qué alimentos le quiero ofrecer, y le puedo ofrecer, que sean sanos, y que él sea el que elija, qué y cuánto, quiere comer. O sea, yo elijo qué, y en qué momento. Él elige, en qué cantidad, y cómo. Y qué, y cómo. Y entonces, ahí viene algo muy importante, y práctico. Las mamás, que quieren hacer, el plato decorado, y esperar que no se lo destruyan, y que se lo coman todo, pues que sepan la realidad, y es que el niño, muy probablemente, lo que va a ver, no es el paisaje, que le hicieron con el banano, con la fresa, con el brócoli, con lo que sea, sino que el niño, va a ver algo muy atractivo, con lo que quiere amasar, untarse, o sea, pegar todo, sirva poquito. Las nuevas corrientes de crianza, dicen, con la comida, sí se juega. Claro, y la mano, y con la mano, permitámosle que utilice sus manos, que se coma lo que quiera, y confiemos en la autorregulación, no es que nosotros, le tengamos que meter, un último poquito, porque entonces, ahí vamos a ver los niños, que simplemente se sientan, y abren la boca, y no hacen nada. La última, la última, por mí, por el papá, por el perro, por la nana, por... Ahí viene algo muy importante, que la va a aportar también, a ellos, muchísima confianza, es que si nosotros, confiamos en ellos, y en sus capacidades, y en su misma elección, y en su misma autorregulación, le estamos entregando a ellos, la confianza básica, para que no solamente, funcionen con el tema, de la alimentación, sino en el mundo, ahí es donde comienza, el tema de nosotros, regalarles la confianza a ellos, y estar tranquilos, porque estamos haciendo, lo que nuestro bebé necesita, y hay un asunto... Estamos acompañando, sí, no imponiendo, y creyendo, y creyendo en ellos, hay un asunto, que pesa demasiado, y es el que dirán, y lo que viene, por parte de ellos, estoy viendo a la niña, como muy flaquita, la veo demacradita, ay, míralo tan chiquito, ese pantalón, le queda grande, está entetada, eso pesa, entetada, o sea, qué rico, que esté entetada, hay un proceso caro, contanos, más o menos, a qué edad, y es que, los niños, más o menos, al año, es que, paran de comer tanto, como venían haciéndolo, porque paran de, como que paran de crecer, bueno, ya esos datos técnicos, paran de crecer, pero entonces, ellos vuelven, más o menos, al año, y se quedan solo con pecho, sí, bueno, les voy a proponer, que hablemos de eso, después del corte, porque ahora sí está listo, el video, que ustedes mismas, nos compartieron, que creo que narra, un proceso, perfectamente normal, no es el de las grandes, expectativas, ni satisfacciones, ni fiestas, ni los videos, maquillados, y bonitos, que siempre vemos, con respecto a la alimentación, de que los niños, se comen todo, pasan delicioso, no, también hay momentos complicados, pero hacen parte del paquete, y del proceso, ya volvemos. Estás viendo, Paso a Paso. Paso a Paso. Antony y Juanita, los protagonistas de nuestro mamaraz, y queremos muchas más fotos así, que nos muestren las pasiones de los niños, el fútbol, las mascotas, qué otras pasiones tienen sus hijos, Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Alimentación y vínculo, y dentro de este gran tema, aparecen varios subtemas, que hemos ido tratando, y hay uno importantísimo, que se llama, alimentación perceptiva. ¿Qué es eso? Muy bueno, la alimentación perceptiva, es la forma, como le ofrecemos los alimentos, a los niños, ¿cierto? Para que ellos puedan, enamorarse del alimento, entonces, que sea un ambiente cálido, que sea un ambiente agradable, que la mamá, ojalá también, esté comiendo, para que él, también pueda, coger el alimento, llevárselo a su boca, que se pueda untar, que pueda olerlo, cómo se siente en su mano, cómo se siente en su cara, cómo se siente en el piso, cómo se siente, cómo se vele, si a la mamá le gusta, o no le gusta, entonces, es eso, es permitirle, ¿sí? porque si nosotros, simplemente le ofrecemos el alimento, y lo dejamos nosotros, sin gestos, sin nada, o aburridos, él en realidad, también se va a aburrir, o sea, hay que tratar de hacer, todo lo posible, para que ese momento, sea agradable, no solamente, con la preparación, de los alimentos, a que sepan ricos, sino que el ambiente externo, desde la compañía, lo que significa, el momento de ir a la mesa, de estar rodeado, de cosas chéveres, que ellos puedan asociar, ellos puedan percibir, como dice el término, alimentación perceptiva, exactamente, bueno, tengo aquí varias preguntas, que quisiera, lograr resolver, antes de que se nos acabe el tiempo, que están bien interesantes, por ejemplo, ya que Villa dice, cuánta cantidad de agua ofrecer, y qué hacer, en caso de que no reciba, es que por más que le insisto, no le gusta el agua, y ella no quiere ofrecerle jugos, dice, bueno, en realidad, esto todo es a demanda, y es leer las señales, que él nos da, si tú le ofreces agua, y él se la toma, genial, pero si él no se toma el agua, pues bueno, simplemente no se la ofrecemos, y más adelante, volvemos y se la ofrecemos, en algún momento, él va a recibir el agüita, como tal, lo otro es que si él está tomando pechito, en la leche materna, pues uno de los principales componentes, es agua, entonces ahí, ya estaría el agua, muy bueno, también me gusta mucho, ese hábito, que le estás enseñando, que es, más bien la fruta al natural, en lugar de los jugos, la fruta al natural, ahí también va un buen contenido de agua, y pues minerales, va de todo, entonces por eso también es algo rico, las sopitas que recibe, exacto, o sea, los líquidos que él consume en el día, está bien, si él no necesita agua adicional, por ahora, pues no hay ningún problema, es bueno que se la sigas ofreciendo, para generar el hábito, porque pues, además a futuro, pues va a ser mucho más importante, pero por ahora, pues simplemente no estresarse con el tema, que él no te vea como, como hay la preocupación por el agua, porque él va a tener también más fijación, por algo pasa con el agua, sí, después no va a querer ni bañar, Jamie Carolina dice, quisiera saber, desde los cuantos meses, se debe dar pescado y huevo, y qué hacer cuando hacen mala cara, que veíamos en el video, a lo que les damos, hay que insistir, o mejor dejarlo hasta ahí, bueno, hace muchos años, yo me acuerdo incluso, cuando yo estaba en la universidad, a nosotros nos enseñaron, un esquema de alimentación complementaria, entonces el huevo iba, la yema como a los nueve, y la clara iba por allá como al año, el pescado iba al año, bueno, varios alimentos tenía como un sesgo, pero ya desde el 2003, ya la Organización Mundial de la Salud, nos dice, que desde los seis meses, yo puedo dar estos alimentos, y esto lo ratifica también, una asociación, que es a nivel internacional, que está gastroenterología, pediatría, nutrición, hepatología, bueno, muchas especialidades, que nos dicen, que no hay necesidad, no hay ningún beneficio, en retrasar la introducción, de estos alimentos, que son potencialmente alergénicos, entonces perfectamente, lo podemos iniciar, a partir de los seis meses, hago acá una salvedad, y es, niños sanos, que no tienen antecedentes, de alergias, sí, porque con estos chicos, que tenemos antecedentes, de alergias, sí es mejor consultar, con el alergólogo, para que, nos haga como una guía, o si están con el gastroenterólogo, que sigan como con esa línea, es que Caro, me ve aquí riéndome, y yo digo, gracias a Dios, eso se revaluó, porque yo, soy de las que le haría, una oda al huevo, huevo al desayuno, huevo al almuerzo, huevo a la comida, huevo a la media mañana, huevo al alco, que viva el huevo, me ha salvado de muchas, bueno, se nos va acabando el tiempo, y yo les dije a ustedes, que les teníamos, una invitación, como siempre, gracias a Universo de Familias, que esta vez, va a estar Margarita, dictando el taller con Caro, sobre, más, la alimentación complementaria, más que un método, que es, todo lo que hemos estado hablando, obviamente en mayor profundidad, que es un taller, es además, me imagino, teórico práctico, donde podrán las mamás, cada una expresar sus casos, contar qué ha pasado, tener las experiencias de otras mamás, y liberarse un poco allí, de manera presencial y física, este taller será el próximo jueves, y nos han dado, sábado, 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 ahí está en pantalla, toda la información, pueden ir ya mismo, a nuestra imagen de Instagram, y seguir las instrucciones, para que participen, lo entregaremos, la próxima semana, el miércoles, para que ustedes tengan tiempo, de procesar, ¿sí? Sí, no, es el próximo sábado, de procesar la información, y puedan ustedes participar, ahí encuentran, qué es lo que queremos, esta vez que nos cuenten, básicamente, los alimentos favoritos, y los que más odian sus bebés, y allá las estarán esperando, pues para asesorarlas, ¿qué más? Claro que sí. Debo de contar o de informar. Pues vamos a hacer un recorrido, muy especial, desde las especificaciones, nutricionales, a nivel afectivo, y a nivel de la alimentación, porque generalmente, llegan mamás y papás, muy frustrados, o muy ansiosos, muy expectantes, y la idea es que dialoguemos, acerca de esas dudas, esas preguntas, y por medio de un acompañamiento, socio afectivo, y nutricional, podamos aclarar todas las dudas, para que lo vivan con tranquilidad, y con felicidad, los niños, y las familias, tenemos un programa muy especial, que se llama Nutriendo Familias, que no solamente es Universo de Familia, sino también Caro Gómez, y hacemos este taller, periódicamente. Muy bien, algo muy importante, que siempre ocurre, que no quiero que se quede acá, es que, esa angustia de nosotros, porque ellos coman, hace que no coman, o sea, causa como el efecto contrario. Se siente el estrés, ellos perciben el estrés, es que, yo siempre pongo un ejemplo, y es, hagamos de cuenta, que yo los invito a almorzar a mi casa, y que en mi casa, en ese momento, hubo una discusión, cuando ustedes llegan, en el ambiente, se siente tenso, entonces, si yo voy a estar callada, si voy a estar maluca, y al otro día, les digo, quieren ir a almorzar a mi casa, pues creo como que, como que no pasamos muy bueno, entonces, hoy paso, hoy paso, pasa lo mismo con ellos, que no son tan bobitos, como a veces pensamos, tienen una capacidad enorme, de percibir todo lo que pasa en el ambiente, y a nosotros, insisto, nos falta mucho confiar en ellos, cuando eso ocurra, y confiemos en ello, todo, no solo la alimentación, todo fluirá de manera más tranquila, y podremos, como siempre decimos aquí, disfrutarlos, en vez de padecerlos, feliz fin de semana, de nuevo, muchas gracias, por estar siempre aquí, presentes, acompañándonos, estuvo súper chévere el programa, ni falta aquí soleo, mentira, lo esperamos el lunes, lo queremos muchísimo, a ustedes, disfrútense, chau, chau.